¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, pues miren, les voy a enseñar cómo va quedando esto de la interfaz de launcher que estoy preparando, launcher gaming. Un pequeño listazo de cómo quedaría básicamente. Y como podamos darse cuenta, voy a sacar un poco más, se puede colocar lo que serían wallpapers animados, o en este caso es un video. Y se ve bastante bien, de hecho se ve bastante bien esos tipos de colores. Es muy interesante que puedas tú manejar tu interfaz con algún background, un video para quedarle más estilo. Y pues aquí en el apartado de la tienda, aquí he estado mejorando algunos aspectos adicionales. Cuando le dan clic, automáticamente te abre lo que sería la tienda, como tal en la que apenas estoy trabajando. Pero pues así a grandes rasgos, más o menos quedaría así. Si ustedes le dan clic, les va a aparecer lo que sería la carga de juegos. Creo que por ahí ya había subido unos screenshots. Ahí está. Y pues pueden elegir ustedes, ¿no? Voy a cambiar la mano. Es un poco difícil grabar. Pero pueden elegir ustedes. Voy a agregar más juegos. Está un poquito ocupado y por eso no he podido avanzarle. Pero pues aquí ya ustedes pueden agregar, bueno, van a encontrar como esta lista de juegos. Muy llamativa, de hecho. Con alguna pequeña descripción. El tipo de juego, si es gratis. Si es el requerimiento de Android. Si es compatible con Gamepad. Que muchos me están pidiendo que agregue esa información. Y pues ahí está, ¿no? Y pues así más o menos quedaría la tienda. Quizás vaya a mejorar alguna cosa o cambiar. Pero en general así quedaría, miren, y también ya mejoré lo que sería para poder estar moviendo todo, ¿no? Lo interesante de aquí, como les comento, pues es la incorporación a una nueva aplicación de videos. Una mucho mejor, más ligera y que hace lo que promete, ¿no? Aquí tenemos de este lado, tenemos agregado. Voy a... Voy a... Ahí está. Ya para que se vea un poco mejor. Aquí tenemos agregado lo que sería... Unos accesos rápidos. El acceso rápido a la edición para poder agregar juegos al menú principal de la tienda. De este lado. Es para activarlo y desactivarlo. El botón de apagado, apagado. Para apagar lo que sería el teléfono, el dispositivo. El apartado de bajar lo que serían las notificaciones, si te llegan notificaciones. Y aquí también agregué lo que sería como un gestor de archivos. Para poder agregar el que ustedes necesiten o el que ustedes quieran. Y también, pues, otras cosas interesantes. Las aplicaciones y demás. Pero, por ejemplo, si nos vamos aquí al apartado de juegos. Pues miren, aquí va a aparecer. Aquí están haciendo unas pruebas. Aquí va a aparecer el juego. Que ustedes van a poder agregar todos los juegos de la tienda. La van a poder agregar de este lado. Con una pequeña descripción. Si ustedes quieran, la pueden desaparecer también. Solamente puedo dejar si quieren. Pero yo por el momento estoy así. Voy a agregar... Voy a poner lo que sería el menú de emuladores. Estos los voy a cambiar, yo creo, más adelante. Bueno, también voy a guardar esta versión. Pero voy a mejorar unos más parecidos al de Retroarch Plus. Y aquí ya pueden ustedes poner el emulador que ustedes quieran. Ahí está la descripción. La pueden eliminar también si quieren. O si no, simplemente poner tal cual. Pues eso, ¿no? Voy a abrir lo que sería el emulador de... Este... De Dreamcast. Que se llama Rhythm. Y, pues, aquí ustedes ya pueden... Bueno, aquí ya abriría como que sería todos los emuladores. Y todos los juegos que ustedes tengan en su dispositivo añadido, ¿no? Pero, pues, bueno. Así básicamente sería. Ya de aquí me puedo salir del emulador. Ya depende de cada emulador. Pero, pues, aquí le doy Exit. Y aquí me va a volver a abrir con esta pequeña animación. Muy interesante, ¿no? Y, pues, nada. Es básicamente lo que llevo en el transcurso. Como les comento, estos iconos los voy a cambiar. De hecho, ustedes van a poder crear lo que serían las plantillas de cada... Pues, de cada emulador, de cada juego, si ustedes quisieran. Es un trabajo muy tardado. Pero, por lo menos, de cada emulador para que ustedes le den un toque distinto. También se puede instalar lo que sería íconos, paquete de íconos. El mismo launcher te permite hacer ese cambio. Pero yo creo que por el momento lo voy a dejar estos blancos. Que se ven bastante bien en casi cualquier fondo. Así que está bastante bien. Tengo el acceso de tiendas, el navegador, Discord, Spotify. El YouTube. El YouTube lo voy a agregar al paquete. Este es el YouTube que es compatible con, pues, el mando. Y que ustedes pueden ver videos de esta manera, ¿no? Como podrán darse cuenta, pues, carga muy bien. Carga muy chido para que ustedes puedan ver videos. Y tiene muchas funciones interesantes por aquí, ¿no? Si ustedes le dan para abajito, ya va a cargarles más videos. Y van a poder seguir ustedes, pues, escuchando su música favorita. Mira, por ejemplo, aquí. Nada más que creo que no tiene para hacer... Como... Ah, no, sí, sí, creo que sí tiene. Por ejemplo... Esta opción de... Creo que es esta. Donde pueden apagar ustedes, apagar la pantalla. Y, pues, pueden como escucharlo en segundo plano. Aunque, en teoría, no está apagada la pantalla. O sea, simplemente como que simula estar apagada, ¿no? Porque si yo le doy clic, pues, ahí está. Pero, bueno, esas son cosas adicionales que les quería enseñar. La aplicación funciona bastante bien. Ustedes pueden iniciar sesión y... Tener todas sus... Todas sus cuentas aquí. Y hacer la búsqueda que... Que ustedes necesiten y requieran. Ya con el botoncito de este, pues, ya me viene bien. Ah, mira, aquí... Y aquí regresé a mi launcher principal. Cada vez que inicie un juego que quiera iniciar. Ya nada más le doy clic y me va a cargar lo que sería la emulada. Así que está bastante bien, muchachos. Estoy trabajando muy arduo en esto. Para que la podamos lanzar estos días. He estado trabajando en otros proyectos. Me gustaría que igual me podían apoyar. Por lo menos compartiendo el video. Dándole like. Yo sé que ahorita, pues, firmé. De hecho, en mi cama. En mi colchón. Pero bueno, quería nada más mostrarles algo. Una vista previa del avance que voy llevando. Así que, como ven, pues, está bastante bien. Muy, muy, muy interesante para poder fondos animados. Y está bastante bien. Y, pues, de mi parte, entonces, sería todo, muchachos. Comparten este video. Denle un buen like. Suscríbanse a mi canal, por favor. Es, creo que, la mejor manera que ustedes me puedan apoyar. Ya que, pues, he recibido muy poco apoyo en el sentido de lanzar el launcher antes. Y, pues, creo que es totalmente gratis el apoyo que ustedes me puedan dar. Y me ayudará bastante para crecer en YouTube y mi canal. Que es lo que, pues, quiero llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, sin más que decir, muchachos. Muchas gracias por el video. Que estén bien. Hasta luego.